¡Suscríbete! Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque Dios todo poderoso Vende a por ti No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque Dios todo poderoso Pelea por mí No importa cuál sea su rango No importa cuál sea su rango No importa cuál sea su rango La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Eso no pide en este mal! ¡Cobierna que es Cristo! ¡O hay brujos que con el peligro de las soldadas! ¡Eso no pide en este mal! ¡Eso no pide en este mal! ¡Porque Dios todo poderoso pertenece por ti! ¡Gracias!